ahí estamos ya a ver ahí checa en tu celular entra ahí al cotorreo luchístico bueno 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 hola que tal muy buenas noches como están mis queridos amigos estamos transmitiendo en vivo una vez más bienvenidos a toda la gente que va llegando en estos momentos pues bueno en esta transmisión pues bueno estamos muy contentos de estar con todos ustedes bueno sin antes déjame les doy las más curiosas las bienvenidas como está la raza luchística como les está yendo que tal su mitad de semana miércoles miércoles bonito miércoles caluroso aquí en Monterrey Nuevo León llevándoles lo mejor y hablar de lo mejor de la lucha libre antes de empezar quiero darle la bienvenida ni más ni menos que a nuestros patrocinadores que pues bueno van llegando gracias a Dios la gente en el cotorreo luchístico pues bueno se está apuntando pues bueno grandes amigos grandes lugares ahí estamos en vivo ahí estamos ya ahí estamos ya que bueno que ya se escucha ahí nomás bájale Tacuera por favor no no es que yo quiero irme déjame les mando saludos a los buenos amigos de Blackbears CrossFit Fitness es un gimnasio fitness CrossFit que está en la avenida Acapulco número 113 frente a Soriana San Miguel únete a la familia y cumple tus metas y tus objetivos la verdad ya estamos ya a mitad de año y ya muchos le hemos estado pegando mucho a la mamada de que iniciamos el año y queremos bajar de peso pero nos chiflamos dice un hombre nomás que se acaben los tamales llega febrero y la candelaria y luego la primavera y le entramos y wow ya estamos ya a mitad de año yo creo que ya es el momento ideal para entrar a un gimnasio y les voy a recomendar los buenos amigos de Blackbears CrossFit Fitness estamos como les digo enfrente de Soriana San Miguel en la avenida Acapulco ahí lo van a ver el palacio que está a un lado de la quinta donde hacen los bailes ahí está el gimnasio pues bueno que tenemos ahí tenemos preparadores físicos que te atienden de lo mejor profesionales y pues bueno si quieres cumplir tu meta de bajar de peso y ponerte bien mamito y bien mamita porque es mixto también van hombres mujeres y quimeras y quimeras también también pueden ir ahí a disfrutar de lo que es el templo de la salud como es el gimnasio y pues bueno amigos luchadores que vivan por ahí cercas van a tener próximamente promociones para la raza a los compañeros amigos que anden por ahí cercas van a tener muy buenas promociones y bueno desde luego también para la gente que ve el cotorero luchístico van a tener promociones los buenos amigos de gimnasio así que los invitamos y para que lo siguen en nuestras redes sociales Blackbears CrossFit Fitness denle like a su página también quiero darle la bienvenida también a los nuestros amigos de Rectificador a tomar si el motor de tu auto está madreado pues bueno ve con los buenos amigos de Rectificador a Tobar la reparación y rectificación de cabezas cigüeñal monobloc bielas y armado de motores esos buenos amigos están allá por la avenida penitenciaria allá no hombre compadre está de super loco por la ferrocarrilera por allá por aquel lado allá están los buenos amigos búsquenlo en redes sociales como Rectificador a Tobar mi compadre Alberto Tobar les va a dar una promoción si van les va a dar una buena promoción el aceite oye a veces fui a uno con un mecánico se me descompuso mi carro del motor le dije oye sabes que pues dale la afinación le puso aceite de cocina al vato no mames oye gasolina le puso diésel el baboso ha de ser de Juan no 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 se me hace que era de cadereita se me hace que era de cadereita pero bueno con Rectificador a Tobar eso no pasa oye pues que las bujías no te las ponen nuevas porque hay unos vatos que te la lijan le lijan gasolina o tiner y para adentro y para adentro otra vez no son muy cabroncitos pero los buenos amigos Rectificador a Tobar no son así se los recomiendo síguenos en redes sociales como Rectificador a Tobar y ahora sí a todos los buenos son honrados igual que tú mi querido Tacua y a toda la gente que está siguiendo la transmisión estamos muy contentos y muy orgullosos de tener a este invitado que ya teníamos tiempo que ya habíamos tenido una plática con él oye cabrón cuando vas a platicarnos de tu historia luchística y pues bueno este cotorreo pues bueno no hablamos de lo mismo de siempre que vas a una entrevista siempre te preguntan lo mismo ya te la sabes este se trata de conocer un poquito más a la persona al luchador al luchador que pues bueno en este caso pues el señor pues bueno es un personaje que ha tenido personajes que ahorita van a saber que era y toda la onda y de lo que hizo y de lo que no hizo la lucha libre ¿por qué? porque tuvo historia en una gran arena de Monterrey bueno en muchas arenas de Monterrey es un orgulloso presentarles en esta noche en el cual les pido una disculpa a ustedes y a él también porque he tenido muchos invitados aquí en el control luchístico en esta tercera temporada han estado sentados muchos invitados aquí platicándonos su historia muchos luchadores pero muy pinches pinchurrientos el día de hoy estoy de lujo estoy de lujo mira hemos tenido mira hay pinche mente si mira Silver Star vino no hombre pinche Silver Star están deshaciendo o sea no había más no 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 estaban en oferta no no pinche mira en el mercado de Ido Juárez ajá este el que se pone los lunes si donde abren las pacas si salen 3% de esos fíjate oye el potro el potro otro güey que ha venido aquí no 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 el mafioso no ningún personaje le ha pegado a ese vato quien más quien más quien más quien más a venir mini de punto no hombre soy el mini el llorón el llorón el mini actor también tan pinado bueno hay como que ya ya se va más o menos pero no quien más el big neurosis mira ese güey si cupo si cupo si cupo quien más ha venido quien recuérdame ah luchadoras la baby love baby love no la alish pero quien la conoce alish quien la conoce pues nomás allá en otras partes quien más quien más ha venido también que bien empinado que estuvo el rey sultán también otro malísimo malísimo es que de donde viene de donde viene pues ya sabes fíjate de donde viene entonces todo lo que venga de allá no sirve no no la verdad y así han venido el galactar pobrecito chica está jodido ya se va me sale me sale el rico rodríguez es que somos unos delincuentes pinches delincuentes sabes si sabes las chamarras de donde les agarraron de donde mi taco de donde se fueron al mercado entonces uno entretiene a la señora y el otro le hace plática a la otra y el otro se la roba por de que lado las chamarras y ya cuando las van a subir pues les ponen que brillantitos y que pintura para que no vean que se la robaron de ahí oye el vasco también otro pinche maleta empinado también hombre el charro blanco otro no 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 el día de hoy estamos de lujo porque en esta noche le damos la bienvenida y un aplauso fuerte al CACUA bienvenido a los estudios de Casanova ya esta la gente aquí en lo que son las gradas muchas gracias oye demasiada gente te lo juro yo no pensé que tanta gente hubiera venido a verme me imagino así como la rena con el Sago Monterrey que bueno mi taco pues bienvenido déjame antes de empezar ya esta la gente mamando aquí dice Juan Daniel Carrera Casanova UPE Genombes Zafus wey sacate campinado Emilio Peña otra vez no no están jodidos oye saludos compadre también al famoso tacua misterioso junior te mando saludos saludos mamadito el rey del yogur el rey del yogur saludote papito un abrazote bien fuerte tenía mucho mucho que no sabía de él lo veo en youtube de repente llaveando y pues son son gente que conocí mucho tuve mucho contacto con ellos en la colección de monterrey en el del 2000 2003 con mucha gente y él es uno de ellos y cuando estábamos en lucha libre VIP también estuvo trabajando mucho con nosotros con el señor madero también mucha racita mucha racita estuca junior estuvo virus estuve loco max por decir algunos así es ahí te mando saludos Juan Daniel Sánchez Juan Ángel Sánchez dice me dispondré a cenar para disfrutar la práctica con el tacua saludos y buenas noches Alejandro varias anécdotas que tiene que contar en esta noche el tacua claro que sí muchas anécdotas Emilio Peña saludos al tacua sabe que se le aprecia al buen amigo el rey de la extinta calabaza la verdad no sé de qué me hablan no Jesús Martínez saludos a los dos desde China Nuevo León me acuerdo cuando el tacua refería en el 2000 en la majestuosa de Colón y Bernardo Reyes claro Gutz Giles dice saludos a los dos que se sintió participar en la independencia como era Miguel Hidalgo le dicen al tacua que pinche gente dice Gabriel Martínez Chete M tú y el tacua dice Emilio que recuerdos le dejo ahorita le vamos a preguntar saludos de parte del curita Sonia Colunga saludos mi gaviota mi amor te amo yo lo veía en la croc donde salía enmascarado y bailando ahorita vamos a platicar de todo eso todo eso nos va a compartir Guillermo González saludos al tacua se ve muy raro con ropa dice el rudo bailarín como olvidarte centella cotizado Oli te tengo otra que pues es que nos fuimos a la playa a festejar a donde a la playa a la playa a la playa es para de San Bartolo hay flower la chocolate centella cotizado y un servidor ajá fuimos a festejar que centella salió del closet ya salió ya salió por fin por fin ajá cabrón lo hubieras visto con su tanga de fosfo verde de veras no lo puedo creer de veras has visto las pelotas ajá haz de cuenta colores fosfo negra negra pero se veía pues está bien pues mira que tiene que sea ridículo o sea pero lo bueno que ya salió del closet ya es lo bueno sí ya ya estaba sufriendo mucho sí yo creo que se hizo así ¿sabes por qué? de los cogidones que le daba aquel con el que ya no está te acuerdas que estaba con uno ahí ¿te acuerdas de? ¿no? ¿qué chinga le dio? pero más él dice saludos al profe y a Casanova del Amor señor Vaquero Rosales saludos Miguel Ruiz Tacua no llevó a su bebé el Poison exactamente Dios me los bendiga ya se extraña Monterrey dice el misterioso esa lap es robada ¿no? saludos Tacua de parte de Cristóbal Reyes el buen referee chiquilín ¿te acuerdas de la época de este Oscar Dávila? Oscar Dávila de Oscar Dávila saludos y bendiciones a ustedes y en especial al referee luchador el Tacua de parte del burrito me suena el burrito te manda saludos compadre burrito no, no sé o sea ¿cuál? ¿cómo? el burrito el burrito oye chingo saludos saludos a los dos y que está el rating aunque le duela al pitufo rojo mi respeto 100 años ok ¿qué tal Tacua? cuenta alguna anécdota con la orquídea negra ahorita va a contar todo yo soy bien machín cuando la lucha en Juárez ahorita de todas esas cosas saludos a Takechi te manda saludos no, no, no mi Takechi saludotes un chingo de raza Tacua te está mandando saludos y pues bueno me da bastante gusto que la gente ya está bien activa bien activa aquí en lo que es este pues el chat oye Tacua pues bueno Tacua originario de donde Tacua somos de Guadalupe del centro de Guadalupe del barrio del Pozo del Pozo ahí naciste ahí me crié ahí te criaste desde que nací hijo de mi mamá mi mamá ya falleció María María del Caraz mi papá será de Pionerio mi mamá era de de Guanajuato de Celaya Guanajuato mi papá era de San Luis se vinieron a vivir aquí pues aquí empezaron a hacer su desmadre con nosotros ajá criado en la colonia dices el Pozo en el Pozo en la colonia Benito Juárez Benito Juárez está pegado con la huerta ok Seriana Guadalupe dos cuadros y para abajo o sea no precisamente en el Pozo pero yo me crié o sea punto de referencia vaya punto de referencia donde es en el Pozo ah o sea estaba ubicado porque en ese tiempo era la zona roja de Guadalupe ok vale era un desmadre bien organizado oye Tacua y cuántos hermanos tienes ahí hermanos hermanas tengo siete ok bueno una ya falleció éramos siete son siete mujeres mi hermano y yo ok y dos bueno ok ok vamos a dejarlo vamos a dejarlo ok oye Tacua y pues bueno si nos puedes compartir tu papá que se dedicaba mi papá albañil albañil fíjate mi papá de profesión albañil pero a mí me gustó la lucha y a él también mi papá todos los domingos los veías en la arena coliseo de Monterrey en primera fila todos los domingos domingo martes domingo martes antes de fallecer mi papá en paz descanse este nosotros íbamos y le damos una felicita a mi papá y de repente se nos perdió estaba el señor en la arena coliseo los martes la pasaban directo ajá estaba en la arena coliseo en primera fila jajajaja viviendo la lucha y a mí pues una de mis hermanas está casada con un hermano del gitano del norte y del pequeño edamante ok entonces pues ya tuve más acceso en sus tiempos yo le ayudaba a un señor el señor Torres y la señora Magda había una arena que se llamaba Kid Lobito ok yo le ayudaba a repartir volantes para poder entrar a la lucha te estoy hablando que estaba Gargantúa que después fue Reno Castro ajá Manny Ray Tony Crest Bobby Tejas y el romano el romano era el que tenía la peluquería enseguida del Hércules con Pedro ok que después falleció así como no ahí conocí a Pequeño Solín que Black Shadow Black Shadow Junior ahí vi a Marta la zarapera ahí vi a la bruja ahí vi a ¿qué te diré? uno de triple A Mr. Condor y no me acuerdo quién era el otro él era Moneda de Oro que se fue a triple A Willy Herrera Aladino que también un saludo para él que sigue estas transmisiones nos sigue bastante un saludo para el señor es mi cuñado mi Willy mi Willy él anduvo con una de mis hermanas también órale le decían el Willy Herrera mis carnalas este mi Willy un abrazote ya sabes que se te apreció un chingo mi Willy este y esa fue la historia de pequeño que no me le inculcaron pero a mí me gustó órale había un luchador este Tony Crest que andaba con una muchacha y yo le yo era el traidor yo era el que llevaba los recados me decía ¿quieres ir a la lucha? sí me llegó a la rana la villa estaba engentado yo porque estaba viendo a René Guajardo al solitario vi a a este a Rudy Reina cuando andaba de Bled con con Bayouberco y Sergio el Hermoso órale René Guajardo le puso una chinga jamada que lo dejó bañado en sangre en una silla entonces unos recuerdos bien bonitos de cuando yo empezaba a a ir a la lucha y y fíjate yo yo por mi trabajo y todo andar de me gusta mucho el baile sí andaba en los bailes y hasta ya eh de viejo o sea ya de casado yo iba mucho al ranchito a ver la lucha yo subía al gitano de norte en los hombros para sacarlo entonces escuché que que iba a haber entrenamiento de lucha libre estaba el bello David ahorita vamos a hablar de eso vamos a retroceder el tiempo porque quisiera conocerte cómo fue tu infancia cómo viste tu infancia este eh cómo cómo eran tus navidades y muchos muchos me me dicen oye por qué Tacua sí también ahorita vamos a hablar de todo eso mi papá era albañil y tenía madera entonces yo le robaba la madera mamá le robaba la madera y allá en la bajada del pozo pero para qué se la robabas hicimos una casa para las casitas hicimos una casa arriba en Anacua y cuando se dio cuenta mi papá me puso una chinga y había un vecino don Luis tenía una tenería hacían cintos y bolsas ¿qué tienes frito? ¿por qué le pagas al muchacho? pues este cabrón que se robó la madera y allá hizo una casilla un tejabán arriba de un árbol ah que mi tacuachito y de ahí tacuachi 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 apodo de barrio órale en mi barrio era un barrio bravo un barrio bravo de esos de los de antes que que era puro 5000 puro zarolo puro tiner sí, sí, sí antes el que fumaba marihuana era de caché sí era un barrio de pobre o sea casi todos los de ahí del barrio donde vivía yo o sea para abajo que no era mi barrio pero yo ahí me juntaba eran puros de los que trabajaban en la basura pura gente pobre pura gente humilde y este y te tenías que enseñar a defender te defendías de los o sea de los de los grifos de los pleitistas y esa fue mi infancia ¿y en la escuela cómo era hasta cuándo? fíjate que en la escuela era medio burrón medio burrón pero sí, sí la sacaba pero ya con el tiempo ya no no pude estudiar este porque pues me gustó más el trabajo ¿a qué te empezaron? por ejemplo ¿hasta qué grado de escolaridad estudiaste? la secundaria nada más de la secundaria pero fíjate que yo desde chavillo este mi papá me me enseñó a jalar mi papá me enseñó a trabajar yo desde chavillo empecé a trabajar con mi papá en frente de mi casa había una bodega una bodega de materias primas para panadería y ahí yo yo le empecé a ayudar al señor a la secretaria yo tenía como unos 12 13 años ay sí a ver y ya cargaba yo montos de harina costales de harina manteca sal repartíamos en las panaderías y en ese tiempo pues casi había muy pocas colonias te estoy hablando que yo tenía 12 años yo tenía 57 nomás de cuántos años había colonias que casi ninguna estaba pavimentada ahí empecé a trabajar y ya como tenía como unos 14 años 13-14 años y ya empecé a manejar pero yo desde chavillo yo vendía paletas yo vendía donas yo lavaba carros fíjate unas anécdotas muy buenas tú Casanova no sé si has oído de la colonia Linda Vista como no como no estaban pero atrás donde vivía yo teníamos que brincar el río pasar el río el río Santa Catarina para la gente que nos ve en otras partes pues bueno dividía sigue diciendo Linda Vista sigue siendo Guadalupe pero pues bueno la colonia pues bueno para que lado donde estaban eran era la colonia rica la colonia rica porque todavía no estaba el country era la colonia rica de Guadalupe entonces nos íbamos a lavar carros y cuando cuando llegaba la temporada de pedir Halloween nos íbamos un chorro de señoras y huerquillos y ahí vamos cruzábamos el río y ya veníamos bien cuajados porque estaban o sea buenos dulces te daban de todo no hombre venía pero bien empachado el pedo era para regresarte por el río y en pleno Halloween si de noche no pues veníamos agarrados de las señoras y de los señores todos y todos agarrados cuando cruzábamos el río pues de día pues veías bien por las piedras pero de noche nada hombre de noche te valía madre aunque te mojaras pero ya querías llegar pero fue una infancia muy bonita fue una infancia muy bonita porque ahí en el barrio fuimos un grupo de niños que la mayoría ahorita unos ya no están con nosotros pues le dieron por el lado de la drogadicción y nosotros pues sanamente sanamente y pues casi por lo regular te ponías a jugar los encantados y a la escondida así al voleibol al fútbol pero descalzos descalzos y ahorita cállate no puedo andar ya después de vejes miruela chingada no no pero es que se te hace cayo y hasta el sol a veces ahorita pon un chavillo ahorita con el sol de ahorita antes no antes no antes no antes hasta en el barrio te ponías con la grabadora en la esquina a cotorrear a platicar o sea sanamente ahorita ahorita ya que chingada todos están con el celular todos todos no quiero saber quién si si todos los huercos y ya se perdió todos esos juegos que el trompo el valero los torneos de yo-yo que hacían en las astras te acuerdas en astra el trompo el trompo yo a los hijos de mi expareja y yo tengo mi niño tiene 8 años este sacó un concurso en primer lugar bueno no en primer lugar pero por ser el más chiquito en bailar el trompo y yo les traje trompos de madera de madera ahora que fui a Zacatecas pues ya ni quisieron jugar con ellos porque los quebraban ahorita los trompos ya o sea o traen una pinche madre para que les tires y ya ya no le batallan no 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 que le batallen con la cuerdita o les traje sus trompos y todos secaron bien cabrón entonces le sacaron los punta y la heche o a las canicas o sea los niños ahorita pues no saben jugar a eso cabrón era era vago y que las aguitas a la cuartita a la cuartita nosotros jugábamos mucho pero a la capirucha capirucha a la capirucha pum yo era bueno para las canicas para las canicas sí ahora bien vago porque pues yo iba me juntaba con los vagos y luego venía acá al barrio y les ponía una chinga órale fíjate de jugábamos como de 20 centavos de 10 centavos y me venía bien cuajado venía con un peso con unos 50 que chulada mi tacua déjame no me gusta dejar a la gente en visto me gusta que la gente pues bueno esté en contacto contigo pues bueno aquí está Rafael Morales dice que me pague ya y Hermos González que gel usa el tacua pinche raza ya sabes que galera me imagino que tacua se refiere al señor Ángel Mortal también conocido como el perverso que es correcto él es con él sí sí ahí está como moneda de oro un saludo si nos está viendo él él era hacía mucho mucha era había mucha rivalidad con mi cuñado la estrella del norte él lo debe conocer hermano de Pedro no o sea mucha gente que yo vi cuando estaba chavilla dice el señor Kiko Palacios yo me juntaba en la colonia donde vivía el tacua él en la calle sal si puedes ah como no sal si puedes con río colorado te voy a platicar una anécdota de un vato de las papitas oye este como se llama esta calle en la que sal si puedes como se llama sal si puedes te estoy preguntando bien te estoy contestando bien así se llama en la calle sal si puedes río colorado le voy a sacarla de que lado era esa colonia río colorado desapareció que fue donde hicieron morones prieto ok antes y así se llama sal si puedes órale dice el centella oye Casanova acaso estás vendiendo el mono del tacua que tienes en el fondo que más le digo este no es el potro ah no solo para mi compara el potro que mejor pues dice cuando estaba el potro así que chido estoy viendo doble ¿quieres que hable centella? ¿quieres que diga todo lo que pasó en las playas paradisíacas de San Bartolo? ahorita nos cuentas es que ya salió no quería salir nos sacamos a huevo a huevo y dice mi comadre pues ni modo compadre que sea lo que Dios quiera ahorita ya estaba aquí el Black Poison dice ya mero llego trentelo para que me pague Ricardo Daniel saludos al tacua como me acuerdo cuando luchaba en los parques como no dice que lesiones ha tenido ahorita nos va a decir puro juego de destreza dice Santos Benavides Emanuel Garay antes uno se pone a hielo para los golpes y a chingarla esas cosas de cinta medicinal pero no me está haciendo un escándalo pues es que habemos gente que si tenemos para comprarla y otros que no tienen dice un abrazo enorme a tacua y que tiempos inolvidables somos la generación que nada nos deprime abrazos dice Adrovir Rodríguez Mario Alberto Tavera dice yo vivía en la Blaschumacero yo vivía en la Blaschumacero saludos a los dos bueno yo vivía en el fraccionamiento de la Talaverna pero enfrente cruzando ahí vivía yo Mario Alberto Tavera saludos le hablas de pagas y se sortea dice la raza para tu vara oye tacua entonces pues bueno tu primer contacto con la lucha libre como la conoces dices tú que tú llevaste tú induciste a tu papá a llevar a ir a una lucha mi papá siempre iba siempre iba a la lucha él me llevaba y quién era tu ídolo quién fue tu ídolo al momento de ir a tu primera función lo tienes grabado fíjate que no a mí a mí me gustaba mucho mi ídolo era Mr. Niebla el original el original Lupe Lupe de hecho antes de que falleciera yo tuve contacto con él y nos aventamos una plática bien sabrosa una plática de 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 la lucha de por qué él era el ídolo ahí en en esa arena bueno en muchas más nomás que pues yo no tenía acceso que en la talleres que hacían otra por acá por la Tolteca yo nada más iba a esa porque pues me quedaba cerquitos y aparte me dejaron entrar gratis pero para mí había o sea era mi ídolo el Mr. Niebla era mi ídolo mi ídolo y había uno uno un un este el Olimpo ok ahí conocí también al acorazado rojo al gladiador escarlate gladiador escarlate escarlate ese oh mi respeto es un rudazo el indio payutla indio payutla que para mí en lo personal eran haz de cuenta en la actualidad o sea bueno no en la época de la señora Lila Pierrot y Adolfo de la parque se daban a su madre pero bonito y hasta después con el tiempo yo me di cuenta donde trabajaba el indio payutla nabor él trabajaba en yesera de cargador ok en yesera Monterrey con razón tenía las manos pero infladas ajá y no podía cerrar los dedos así les da cuenta así les tenía y pues Quique desde que yo lo conocí que luchaba como corazado rojo mi respeto un espaldón enorme chaparrito un espaldón así gente de cuidado gente de cuidado veía mucho a uno que tenía mucho carisma para mí en lo personal el bruto Pancho García el bruto ahí en ese tiempo yo conocía yo me acuerdo fíjate yo llegué a ver al papá de androide en paz descanse en esa arena que estaba en la mera esquina que ahorita está parece que un copel si un copel estaba Soriana Soriana Guadalupe cuando los inicios de Soriana este andaba el papá de androide como robot soriano ok en contra del lucero azul ahí sin ring sin ring sin ring a puros marros así entra entre los carritos y el de los chopos y las palomitas bonito como como antes no ocupabas poner un ring anunciar no nada más anunciaban que iban a ir y se ponía hasta la madre y caía la raza ay cabrón se ponía hasta el tronco pues toda la raza del pozo había mucha gente toda la raza de la guerra toda la raza de la huerta que era donde estaba la Soriana ajá no se ponía hasta la madre y eso que nomás estuvieron un rato va wow ahí le hice el comentario a mi androide en paz descanse de que yo conocí a su jefe yo estaba chavillo ajá yo estaba chavillo y tenía algunos 10-12 años cuando cuando andaba el señor este como robot soriano órale y eso porque empezamos a platicar y salió esa anécdota dijo ahora mi papá fíjate le digo que chiquito es el mundo wow y fíjate de tener yo mis ídolos de ver por decir a reina la primera vez que lo vi de ballet con Valle de Veracruz y se dijo el hermoso y luego después estarlo viendo luchar y ya cuando yo empiezo a luchar ir de pareja con él en la arena coliseo de Monterrey en contra de los orientales nomás o sea para que te des una idea de cómo me sentía yo o sea a su madre hay veces te lo juro que no me la creía no me la creía porque dices yo lo vi o sea la primera vez que yo lo vi que me llevaron a la lucha la harán a la villa a la madre reina Rudy reina o sea se me quedaron los nombres claro exóticos y luego después le estuve refiriendo a él luché con él de pareja y luego ya de pareja este pues ya a lo grande por decirlo en la colección de Monterrey oye Tacuada nos puedes compartir entonces este cómo llegas a qué gimnasio llegas que te como ahorita nos contaste te diste cuenta que se entrenaba que se entrenaba lucha libre este pues bueno si nos puedes contar pues cómo te animaste a buscar un lugar para entrenar sabemos que te gustaba mucho la lucha ya estás mucho en contacto ya el entregar volantes yo creo que desde ahí ya te empiezas a enamorar y ya formas parte de la arena o sea ya te empiezas a sentir parte es más si hasta el que te vende las papitas ya es una parte esencial va de una arena era un equipo desde cuenta que el señor Torres una de mis hermanas era la que le ayudaba en la taquilla entonces yo le volanteaba en la porque traía una camioneta y iba a colocar en la camioneta ah ok entregando con una de esas de corneta de frutero que le dice con esa mera bueno con esa anunciaba y yo iba repartiendo los volantes entonces cuando yo llegaba a la arena yo era el traidor de los luchadores ok oye tráeme esto oye tráeme el otro oye ten dime aquí recadito hasta ahí cuando yo yo primero entrené karate con un maestro que tiene dos hijos luchadores Edmundo Escobedo si me está viendo allá en la ciudad de Reino hace un abrazote para él y para sus hijos él fue mi primer maestro de karate y luego me da por tirar guante y voy a la randa ah como no ahí yo vi al centurión ahí daba clases al centurión ahí vi al vikingo ahí vi a Oscarito vas descanse mi parejota entonces yo iba mucho al ranchito escucho allá y me voy a entrenar un día con Bello David que me arremó una chinga que se me desgarró la ingle no más que en ese tiempo pues yo estaba ejercitado yo traía un Thornton en ese tiempo yo descargaba 100 a 120 en las diarias de yeso cuando no había montacargas a pura mano yo no tenía nada de grasa y me vio el profe pues tronquito y pues me arremó una chinga me arremó una chinga y pues me paré poquito entonces me voy a me voy a a la randa a checar con el profe centurión porque en el ranchito fue no sé si 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 hayas hayas sabido o te hayan contado que se aventaron un tiro los exóticos no a ver cuéntanos la anécdota bello David Rosa Blanca bello Guerrero con unos aficionados y empezaron a a salir todos los luchadores y es un desmadre y se cerró y se acabó el entrenamiento de bote y despedida un día nada más exactamente no sé cómo estuvo el rollo pero gente gente que va al ranchito y luchadores compañeros deben de de cerciorarte bien cómo estuvo total yo me me vengo a la randa otra vez y y me dijo el profe qué onda qué va a hacer no pues tú vas a prender el doctor y dijo pues si quiere vengas a entrenar conmigo y de ahí brincamos a la escuelita de lucha Guadalupe Guadalupe y es donde empecé a entrenar con el profe oye a qué edad empezaste a entrenar a los 30 años ya grande ya grande fíjate ya grande y a pesar de eso este he tenido muchas satisfacciones en la lucha libre a pesar de mi edad que yo empecé tarde de hecho el profe centurión la vez que me quebré tiri peroné este fue una salida de bandera por la tercera y dijo no mi taco ya ya se chingó ya se chingó ya no ni madres yo el pie me lo habían dejado mal en el en el en el zona y me mandaron con Bulldog Villegas Bulldog Villegas me arregla y le habla el profe ya quedó mi taco ya quedó listo ya nomás deja que empiece a caminar que trote y luego que corra ok mi taco ahorita vamos con eso pero háblanos este empezaste a entrenar con el profesor centurión negro quien más Pantera Blanca quien estaba el Vallo Califa era era Pantera Blanca que de hecho es mi maestro mi maestro yo casi entrené siempre con Pantera Blanca la mayor parte con el centurión estaba Vallo Califa y estaba el carnicero Aguilar uy no era puro perro diferentes diferentes caracteres de los cuatro personas pero con aprendizaje te dejaron un pinche aprendizaje claro el más accesible era era Goyito Goyito pero tenemos unas putizas a su madre y el profe también el profe era una semana al cerro una vez por semana al cerro y te ven ese chingate y el acondicionamiento físico con quien era era una chinga con el profe con Goyito con Goyito era una chinga porque si te diste cuenta como estaba la escuela si como no empezabas a correr eran 20 vueltas nomas para calentar y los 5 para un lado y los 5 para el otro y los 5 para atrás y luego las escaleras nunca checaste las escaleras como estaban no las de la escuelita estaban así ajá pum 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 10 pa 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 y lo oí ahora si los animalitos los animalitos y lo oí ahora si súbete ya te habías ganado subirte al río ya te habías ganado oye te acuerdas tu generación en ese tiempo ah si como no mira mi generación estaba mi compadre el maldito que le mando un saludo si lo está viendo que no creo porque es mandilón mi compadre ya ya mi compadre ya oye no me si son muy mandilón y pues no ya era ya era ya era es que la venadita talarrote 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 mi compadre el rampago Cherokee el gavilán negro gavilán negro un saludo para él darman la gorda la gordita pinche garrotote que hasta el hijo del santo le tuvo miedo este había el extraño que le dicen en chicarcas estaban los centuriones los dos César y Oscar ajá estaba mi vico el vikingo el vikingo que empezó a escalar Shakira Shakira Suhey Suhey la chaparra Venom Venom La Poli Uy 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 El rockero iba con nosotros también a entrenar Rockero maldito No no o sea era una camada que para mi salió buena 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 lamentablemente por una cosa u otra este ya se fueron apartando todos ahorita somos pocos los que andamos los que andamos vigentes de esa generación claro ya no ya ya todo ya pues es que se casan y les pega la vieja hombre ese es el pinche pedo me te acuerdo es que por eso ya en mi casa yo mando en mi casa yo mando y hago lo que yo quiera y no todos no pueden decir lo mismo no porque pues al gavilán también lo tenía el puro pedo si no si me acuerdo ah el infinito también es casi de mi época el infinito fue ya el infinito infinito neta la madre entonces ya tiene rato ese güey si ya no más que igual mandilón si nunca se le quitó no ni se le va a quitar oye déjame acá unos saludos el señor Kiko Palacio dice que buenos recuerdos de la arena villa en el pasillo hacia donde ponían el ring estaban máscaras dibujadas en la pared la primera arena a la que asistí frente a la plaza principal de Guadalupe Guadalupe si es correcto ahí está saludos Alejandro y Altacua desde Villajuares ya queremos lucha en Villajuares próximamente no se desesperen próximamente ya lo está diciendo como se llamaban los luchadores como se llamaban los luchadores que se llevaban los rojinegros en la escuela de lucha libre los blanquirrojos era Darman maldito y Benjur Benjur también saludo para el Benjur también la última vez que lo vi jalaban un como de trajes una tienda de trajes en el centro en Juárez Robert Olivares dice Taco una vez hizo funciones allá en la Nuevo Amanecer metió en aquel entonces al hijo del trueno gato fantasma contra los orientales y salieron buenas luchas a ver si se acuerda saludos desde la comarca lagunera saluditos si como no estuve haciendo un tiempecito allá en Nuevo Amanecer estábamos mi compad el cocorrellado y yo pero a mi ya se me quedaba muy retirado Juanito el dueño de ahí cállate nos ponía a casa de hecho una vez le hice una función a beneficio a Bluefish a mi viejón de oro un saludote un abrazote a su familia ese pinche viejo lo quería un chingo cada rato me arreglaba la madre pero la mamá me decía que hubo le hijo de tu puta madre pero lo decía bien bonito bien chulo no no era una chulada ese pinche viejo fíjate que hay gente hay gente a la que le soportas el como te la raya o dice no lo tomas como ofensa ya lo tomas como este wey me quiere un chingo es que éramos pocos a los que nos gritaba y nos decía pendejadas pocos y me tocó trabajar con él me tocó trabajar Garritas me dio su honor Garringo un saludo a Garringo y a sus hijos a su esposa que los aprecio mucho me dijo mi tacua el domingo va en contra de los compadres del diablo ay diosito santo de mi vida y me iba a enfermar no sé por qué no me enfermé ya sabrás contra Mongol Bluefish y el profe Santurino no hombre cállate no me digas que fue en la croca esa don en la croca en la croca Mike y vámonos al blanquillo chula ay papera el blanquillo el de allá de Allende en Allende allá por donde vive este el Arlequín va sí saludos saludos Dios los bendiga gracias por la oportunidad que me da de ayudarles en las luchas dice Nelson Mascarín ah como no Mascarín saludos Mascarín es mi brazo izquierdo de ahí de la lucha libre sin límites el Migre Hub dice Casanova te quiero un chingo chingues ay hijo de tu pinche razo gente Tacua recuerdas tu debut cómo llegó tu debut en la lucha libre quién te dijo eh güey ya estás listo o cómo se dio mira el debut fue porque pasamos una prueba de lucha libre estuvimos dos meses preparándonos para la prueba que hubo muchos que no lo pasaron hubo muchos que muchos se lastimaron este teníamos ahí de 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 maestros a los diluvios negros uy 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 entonces este pues nos tocó una muy buena chinga pero lo que no te das una idea hubo muchos que se quedaron en el camino no pudieron sacar la licencia y con orgullo tengo de que yo fui uno de los pocos que que sacamos la licencia este con prueba ahí estaba el profe Chucho Villa también este ahí ya tenía rato de conocerlo o sea por el ambiente donde andábamos claro este y pues pasamos una prueba muy dura muy dura alrededor de unas tres horas más o menos tres horas wow este nos puso el profe una muy buena chinga una muy buena chinga de todo completo con burro y todo brincos maromas resortes olímpica este condición física no no algo mira como yo estuve entrenando karate y estuve entrenando box yo me enamoré de la lucha porque es un deporte este de contacto y ejercitas todo el cuerpo y y muchas personas eh que son de MMA que son de Muay Thai que son de olímpica no me van a dejar mentir porque ellos han visto los entrenamientos claro Tacua platícanos tu debut como se dio mi debut mira mi debut fue por eso de que ya teníamos la licencia entonces este busqué un hombre un hombre lo conseguí que era el del infierno este y hay otros que traen mis logos por ahí no voy a decir nombres pero hay varios que que la epidemia que no sé qué pedo y que la chinga ya sabes cómo son este y que el veneno no sé qué entonces pero ese logo es original de un servidor ok de un servidor entonces ya hice mi diseño me acuerdo que mi primer equipo me lo hizo el oso el oso era una persona que le encantaba la lucha estaba aquí en San Nicolás no sé qué sería de él si nos de un saludo enorme un saludo para el oso la última vez que vive allá por allá por cumbres por allá por aquel lado donde se acaba el metro perdón donde llega la ecuvía ok ok en Villa García hasta allá allá vive el señor saludo para el oso y ahí fue mi debut me acuerdo que íbamos este iba de pareja con los centuriones íbamos en contra de ay déjame déjame recordar Muralla China de Muralla China y de otros de hecho tengo la foto de mi debut tengo la foto fue en el 98 en el 98 en el 98 nomás que después me quebré tío y peroné oye entonces empezaste en las estrellas güey o qué pedo no eran las primeras las primeras eran las primeras pero fíjate que me ayudó mucho la condición que tenía de pues me imagino que el karate que el box me ayudó un poquito más para desenvolverme un poquito más en el en el cuadril de torno no tenía la misma agilidad de que que un huerco de 20 años claro pero como siempre fui ejercitado entonces no se me complicó tanto no pues prácticamente pues tenías cuerpo luchador o sea sí y este y fue mi debut ¿como técnico? como rudo como rudo me recuerdo que me dieron mi bautizo y mi mi padrino fue Blackman el señor Blackman el señor Blackman lo escogiste a él a él lo escogí qué chingón dijo ¿quién quieres ser tu padrino? le dije no pues el señor Álvaro agarré lo que pasa es que me imagino que por la edad tú Casanova este tenía mucho contacto con los luchadores ya grandes claro con José Torres con Charly Lucero con o sea con todos los que iban ahí que se juntaban con el profe agarré mucha confianza con el Magno con el piloto y qué onda de hecho el profe Centurión ya sabe que le mando un saludo me decía usted no va a leer güey qué no me diga nada delante de la gente pues no se mamón pues súbase a decirme cómo yo cuando empecé a entrenar con él yo todavía andaba este mareado de la ingle de la ingle entonces pues ya teníamos contacto y nos llevábamos entonces yo me quiero echar una maroma para atrás y batallé así así como mi taco así véndensela pues súbase a decirme cómo güey eh güey no me digan adelante la gente pues tampoco usted me diga güey porque está viendo cómo ando hice tres brincos y me tuve que bajar del ring y ya fui a checarme y ya me dijeron lo que tenía y pues inyecciones desgarren me paré 15 días y lo ya empecé y me acuerdo que mi compadre el Cherokee decían ah me pincha a tu mamón ni eso nadie se lastimó entonces ya cuando empecé yo a entrenar bien entrenar bien pues yo entrenaba con ellos yo entrenaba con Mario el diluvio todos le tenían miedo a Mario todos le tenían miedo porque Mario llegaba tarde ya casi a terminar y no no se bajen culos fum todos corría todos corrían nos animaba una chinga Mario pero fíjate que esa chinga nos servía mucho claro nos servía bastante de hecho andaba muy pegado sujei con él sujei la chaparra era cabrona la chaparra o sea a ella le valía madre ella entrenaba con el que fuera entrenaba con el potro entrenaba con diluvio de repente iba bello David entrenaba con con lucha lucha libre con el carnicero con el carnicero su chaparra y su chaparra de hecho todavía me acuerdo antes de que falleciera el carnicero yo jale ahí en terraza elma iba a jalar su jei y ya ya no veía que onda mi carnes huele rata que onda carnes que onda haciendo vine a ver a mi chaparra ahorita les voy a contar otra vez el carnicero muy buena muy buena antes de eso saludos a los dos desde hacienda mitras dice guadalupe cruz hernández saludos gracias por estar siguiendo la transmisión saizo dice madre mía saludos para esos dos hombres que me dieron buenas oportunidades en el ring y todavía van más oportunidades a misaizo él sabe que se le aprecia y ya sabes misaizo ahí estamos en contacto ya para llevarte dice quien fue la idea de salir bailando porque la aprendía desde que salías del ring dice Kiko Palacios te voy a te voy a atacar una anécdota es que fuiste un gran ídolo fuiste un ídolo de verdad ahí en la croc en la croc este me hicieron ídolo no sé por qué porque yo todavía era para mí en lo personal yo era de las primeras este una vez me tocó ir a luchar con pequeño diamante nos llevó para allá para doctor González ese día me picó el dengue y así me fui pues para cumplir entonces yo me cambié y y ahí estaba esperando a que a que a que empezar la función yo tenía mucha gente conocida allá en en doctor González y sabían que bailaba entonces este en el intermedio de la segunda caída que fue cuando le pusimos una chinga a los técnicos este ganamos y el vato pone música y pone la al mariachi loco entonces yo me pongo a bailar mi estilo y todos eh pues quiero que sepas que de ahí para el real de ahí para el real este fui a la croc entonces ¿cuál le pongo? le pongo el mariachi loco y empecé a bailar entonces la gente ya no me quería de rudo me quería de técnico de hecho hubo varios encuentros que me aventé con Benjur decían pero ¿por qué él es rudo y tú eres técnico? dije porque la gente así lo quiso de hecho hay varias anécdotas de eso y este le digo Garretas pero es que es que la gente lo está pidiendo la gente la gente lo estaba pidiendo de hecho había una señora no sé si viva todavía en paz descanse este yo una vez saqué una camisa de manta y yo le bordé el ojo de infierno en la espalda y me dijo mi hijo me la regalas pues vengas a bailar conmigo y se la regalo pues se paró a bailar la señora y yo se la regalé se la llevó para su casa yo como sé bordar con chaquiri y con lentejuela yo se la bordé en la espalda y se la regalé a la señora que chingorón que regalazo que gran recuerdo que pues bueno invaluable yo creo que ya ahorita a pesar de tantos años yo creo que si volteas para atrás no te le has de creer de todo lo que has logrado el cariño a pesar de que por ejemplo aquí dicen salud saltacua como olvidar esas luchas como infierno en los parques pipu y tolteca este donde pues bueno prácticamente eras un super ídolo y la gente te quería un chingo o sea era sin menospreciar a la raza que iba mucha gente iba a verte iba a verte a ti porque la aprendías pues como lo dices con el baile con el bailecito y la gente disfrutaba todo eso pues fíjate nada más en una ocasión nos aventamos una lucha de campeonatos contra charles lucero y chucho mar ajá neón un servidor o sea hasta donde llegaba que y yo le decía o sea pues es que yo estoy viendo a charles lucero así acá arriba y y a chucho mar también y a neón no se diga entonces yo 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 estaba acá abajo la verdad pero la gente me arropó y me levantó déjame ir por por una cervecita te acuerdas si quieres mandar saluditos por mientras ah bueno mira si mira yo quiero mandar saludos primeramente a toda la raza de magas de magas un saludo a toda la raza de del huerogás a mi yerno a mi yerno el dueño de huerogás que sabes que que esa no va que ese güey es el que está quitando el dinero a la huicha mamá si es el que le está quitando el dinero a la huicha por eso tiene tantas pipas el güey lo puso a jalar hasta hasta vendiendo hot dog y hamburguesas y barbacoa porque no completaba la otra pipa nueva y y un saludo para Ricky Ricky por si no lo sabías tú Casanova es el novio de gato fantasma no me digas que también el gato ya si no hombre no no es un desmadre porque Ricky andaba con este güey de de Rafa primero ok entonces Rafa lo lleva al gimnasio con Drancer ah ahí es donde se enamora Ricky de Drancer ok entonces empezaron a pelearse se rompieron las medias y y Ricky conoce a gato ok y anda con gato entonces se rompen las medias y quiere regresar con Drancer y que crees que dice Drancer que dice no soy plato de segunda mesa ay no mames y ahorita ya andan bien en matrimonio Ricky y gato fantasma me da bastante gusto que bueno que ya este ya se compusieron esas perras oye Pantro Junior te manda saludos saludos para Pantro Junior que fue de los orientales y el chicano vecinos de aquí de Ciudad Juárez bueno el chicano me imagino que está ya en el asilo el chicano si ha de estar en el asilo pues ya que tanto le falta ya tiene fecha de caducidad no creo que duró mucho los orientales ahí andan bien andan bien ahorita ya pues lo que pasa es que se casan y son mandilones esa es la bronca entonces no los deja ir pero la calidad la tienen y ellos lo saben a la hora que quieran regresar tienen las puertas abiertas definitivamente un saludo para los orientales entonces Tacua pues bueno esa gran temporada yo creo que el lugar de los éxitos de infierno fueron en los parques donde pues bueno el contacto con el público pues era más era más cercano que el verlo en una arena grande va si este entonces ¿cuánto duraste como infierno? como infierno duré nada más tres años tres años tres años una corta temporada pero muy frutífera si fíjate tengo una anécdota muy buena me llevó mi parejita el espanto me lleva me lleva a Matamoros porque el chavo que iba a llevar pues no iba a ir entonces me dice ¿cómo vas pareja? vamos nomás echarle ganas porque pues de ti depende que regreses ahora le puedo ya está oye pues no crees que voy con unos chicharroncitos mi tacua ahorita me chingamos oye pues no crees que refijo estuve dos meses yendo todos los domingos todos los domingos todos los domingos el primer día que que fui me me quisieron calar este varios compañeros de allá de que ahorita les mando un saludo a los caomas los caomas alza rojo un abrazote a Miyaki Juárez a toda la racita al águila de ahí de Matamoros que me acogieron como su familia este y me preguntaron que de dónde de dónde era yo y les dije pues que mi maestro había sido el carnicero aguilar el centurión negro y y pantera blanca me dijeron ah pues con razón pero hice muy buena temporada ya de hecho me llevé mucha gente y de aquí a trabajar fue el rockero maldito fue Benjur fue el infinito fue Braystar fue Super Cometa estuvimos en una girita buena para allá para Matamoros y Río Bravo mira quién está conectada saludos me recordaste mi época de la escuela y a mi querido carnes princesa Sujay chaparrita chaparra un abrazote bien fuerte ya sabes que que te quiero un chingo chaparra este pues cuando a veces no hemos coincidido en que vengas cuando vienes yo no puedo pero vas a ver que este están pendientes unas mojarres acuérdate ahora ya tengo a mi hija ahí enseguida tú Sujay y a Lely vive enseguida de mi casa así es que ya sabes que estás invitada para cuando quieras venir acá al rancho de las rascacielos y los tamales a Villajuares un saludo para mi comadre también que pues bueno cumplió años esta semana creo que cumplió años el lunes este o ayer espero te lo hayas pasado muy bien comadre y pues bueno sabes que quién te quiere quién te quiere más que yo aunque le vas a los rayados comadre pero pues bueno es que mira tiene ese defecto tiene barra porque es mujer si 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 o sea no se puede tener todo en la vida y ojalá cuando venga para acá para Monterrey también pues para que nos acompañe aquí a platicar en una buena charla ya lo estamos viendo o sea no platicamos de lo mismo las clásicas entrevistas es conocernos a tus anécdotas cosas que la gente el público no sabe y pues es padre hace cuenta porque yo lo veo porque hablamos el mismo idioma hablamos estamos inmiscuidos en la lucha libre entonces pues lo entendemos y raza luchadores que nos ve pues se sienten identificados es por eso que siempre le hago la invitación pues bueno a personas con trayectoria como tú y que nos comparten sus conocimientos y que dejen un aprendizaje a la raza nueva y que quede un buen mensaje entonces pues bueno un saludo para Princesa Uge y toda la raza que está siguiendo la transmisión que de verdad son mucha raza Juan Herrera saludos mi Tacua Roberto Gabriel cuando volverán las luchas a la Villa Antigua o en otro lugar pero con su promotora ahorita nos va a platicar de todo eso y de mucho más el Tacua sigan compartiendo raza sigan compartiendo porque compartan 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 no hombre si hay mucha raza conectada Tacua y me da bastante gusto que esté bien participativa la gente y de eso se trata Tacua entonces nos quedamos este que con infierno duraste tres años que ganaste con mi infierno Tacua te recuerdas con mi infierno gané dos máscaras una máscara y una cabellera le gané la máscara Black Mors Black Mors ahí en en la croc la cabellera de la chica Arabia este fue solamente solamente pero para mí fue mucho o sea fue mucho en la corta carrera que tuve allá en 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 Matamoros me decían la fiera regimontana fue el mote que me pusieron por por las luchas que daba este y pues de hecho hubo una otra anécdota que fue ya después cuando yo perdí la cabellera yo llegué a a Laredo me llevó me dijo el Raiden que se iba porque iba a faltar que me fuera yo así voy entonces este pues yo llego con mi máscara me subo a luchar este y ya cuando entró los vestidores me quitó la máscara y el promotor me dice Marvic Marvic un saludo para Marvic si Lucas Lucas un abrazo Lucas todavía tendrá ahí el el enmarcado ese donde está parece que si no 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 he checado este y me dijo oye pareja tú no eres el taco si hombre es que aquí vieron todos tu lucha cuando perdiste con Damián te vienes el taco si como el taco en contra de Arandúa y te encargo entonces son unas anécdotas que que no las olvidas o sea no las olvidas porque dices no no mames de infierno me tocó luchar con los estucas órale el potro y yo yo no recuerdo éramos tres contra tres en el siglo XX en 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 entonces me ha atacado a trabajar con infinidad de compañeros y aparte el tiempo que estuve en Coliseo o sea me hice de muchos amigos así es Tacua porque termina tu etapa como infierno eh termina mi etapa como infierno porque me quiebro tibi peroné ahí todavía fue en stand by ok entonces cuando yo me quiebro tibi peroné que empiezo con la rehabilitación eh me dice el profe centurión ya anda bien güey le digo pues todavía o sea no tengo confianza écheme la mano a refriar enséñeme con gusto entonces yo ya tenía una noción pero ya eh me pusieron a refriar arriba del ring como si fuera un combate real entonces como moverme eh para no estorbarle al luchador claro y yo mismo pues o sea pues o sea tiene lógica entonces eh ya empecé a ayudarle de hecho fui al ranchito a refriar fui a refriar al ranchito me acuerdo que el licenciado Saúl me llevó a refriar una lucha de campeonato querían un referee de la coliseo y me escogió a mi ganja Odini contra vaquero Romo una lucha de campeonato a la mar y luego referí una de de máscara contra cabellera este eh entonces ya cuando empiezo a a refriar el 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 mojado acos de al lado Chabelo fue el que me llevó al ranchito entonces eh yo le estaba ayudando al profe y le estaba ayudando a Pedro al diamante en la junta entonces de repente yo yo en ese tiempo yo iba para Gualeguas todos los días a cargar el camión de gas y me hablaron por teléfono me dice el Tacua si servidor dígame habla la señora Lila Cabazos de la coliseo de Monterrey se puede presentar al refriar el día de hoy pero donde te habló wey a poco ya había celulares en aquel tiempo así vas a estar tú también ah ok habló por teléfono los blogs era un Nokia que te escalabraban con él y este y le hablé a mi esposa bueno todavía estaba era mi esposa todavía en ese tiempo le digo oye bruja prepárame las garras planchame el pantalón y la camisa porque voy a referir a coliseo me dijo tala co pinche viejo te estoy diciendo que voy a ir a coliseo y ya me preparó mis garras entonces yo en ese tiempo usaba mucho pantalón bombacho si de pinzas entonces ya me planchó la ropa y yo llegué bien elegante a la coliseo pero antes de cambiarme pues tienes que ir a firmar lo que nunca o sea en ninguna parte más que en la rima de la coliseo de Monterrey te pagaban antes de subir a rima ya me presenté este pásenle señor ahí le van a decir este cuáles va a referir y salió a verme yo andaba bien nervioso porque salió a verme en la segunda tercera fila a ver cómo hacía mi papel y le gustó le gustó empecé a ir los domingos este y y seguí yendo seguí yendo seguí yendo tuve un break porque empecé a trabajar en una cantina le fui a dar las gracias a la señora porque pues ya no iba a ir a los martes nomás los puros domingos señora pues tengo a dar las gracias porque pues ya no voy a poder venir este nomás los domingos y pues no creo que le convenga no hay problema joven usted venga a los domingos órale y me dijo el cuate guerrero ya ves güey te tiene bien chiflado es que la señora Lila este me dio mucho la mano porque me hablaba por teléfono joven que está haciendo voy a luchar aquí en la tolteca bueno ahorita que termine se va se va a a la plaza de toros de cadera y está ahí la van a estar esperando se va por la autopista ahí le van a pagar la autopista está buena señora y yo siempre traía las garras ajá entonces joven trae su carro sí bueno trae un chico al hotel joven se va en el carro sí bueno pase por la pimpe al hotel y se lo lleva entonces este yo siempre estaba a disposición y fue lo que me ayudó wow entonces el infierno terminó o sea un poquito porque no la señora Lila me exprimía todo el tiempo claro todo el tiempo el aredo íbamos a a harinares teníamos acá en en cadereita y de repente me mandaba el aredo entonces había mucho trabajo mucho trabajo entonces el infierno se aplacó entonces cuando cuando te digo que Raiden me lleva para allá pues yo estaba luchando como el talpa ya ya después de Coliseo que le quitan la arena a la señora Lila fallece en paz descanse la señora todos empezamos a emigrar a varias partes entonces este pues como que no había mucha química como que no me quería las personas que estaban en Coliseo claro como quiera saltamos como quiera hubo trabajo vaya nos fuimos a solidaridad estuve en el gimnasio en Nuevo León entonces cuando voy yo allá voy como voy como infierno y ya cuando me quito la tapa es cuando me dice Marvin no te vengas de infierno aquí todos te vieron tu lucha contra Damián todos la vieron entonces ahí me agarré de ahí me agarré y de ahí me fui para arriba bueno vamos a esa lucha que la verdad yo creo que es histórica y no es por barbearte pero yo creo que esa lucha ya está escrita en la biblia de la lucha libre de la arena Coliseo Monterrey algo histórico como nace la rivalidad te voy a dar nomás una anécdota donde se habita antes de que empecemos con eso me renta el ring Damián me dice el perrito quiere hablar contigo quiere el ring estaban todas las canales televisoras de deportes en Cintermex y yo llevé el ring ese día tocó la morrocha entonces era cuando el 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 tirantes andaba de referé con ellos trabajando total ahí empezamos a platicar eh pinche tacua y la chingada y luego entonces el tacua nomás que ya no traía bigote ya andaba de mamita entonces el tacua así yo tengo tu revista güey yo tengo tu revista cuando saliste en primera plana del primer refero luchador y dijo hombre dile a Pedro que te de trabajo güey hacemos un desmadre el señor tirantes rey es landa para mi o sea fue algo chingón que chingón eh que que la empresa de la competencia si porque era la competencia en ese tiempo yo estaba trabajando para el consejo y y y el señor estaba trabajando para triple A y tenía la revista wow fíjate como nació la rivalidad era un pique que traía Damián con Atlantis traía un pique también con Atlantis entonces yo le quité el cuate le dio el triunfo la primera a Damián entonces cuando me toca referarle a mí este Damián le quita la máscara entonces yo avinto a Damián y le doy el gane a a Atlantis entonces me quiso pegar le dije tú me pegas y te voy a descalificar y no le gustó entonces en la siguiente en el siguiente evento le gana Atlantis con la Atlántida Damián decía que no se había rendido pero si se rindió entonces yo le doy el gane a Damián a Atlantis perdón y así quedó se fueron se fueron los rudos al vestidor ese día iba Nicho y Damián para adelante si no recuerdo el otro entonces yo me meto al vestidor nosotros nos cambiábamos en el lado de los rudos entonces yo estaba echando la maleta apenas estaba guardando mis cosas cuando me aventaron me quitaron la maleta me la aventaron y me sacaron a patadas del vestidor los de multimedios estaban entrevistando Atlantis cuando me ven a mi que me están pateando avientan la cámara y ven que me están que me están golpeando y Atlantis va y me defiende total ya me traje mi maleta y todo me fui todo revolcado entonces ese día me tocaba ir a Gualeguas un martes le hablo a la señora y la señora no voy a poder ir este llego en la segunda lucha acabo va a estar el Jackie ya hablé con Jackie y él va a estar yo llego en la segunda y ha cambiado señora dijo no joven vayas a descansar el domingo viene mano a mano con Damián acá los traía acá arriba a su madre así de huevos te dijo la señora porque una semana antes este que yo le dio al Gane a Atlantis este Atlantis me estaba retando Damián y Atlantis me defendía y él se quería ir sobre mí me quería golpear y me dijo la señora Lila joven se va a entrenar un mano a mano con Damián si señora pero o sea lo dije espontáneo sin pensarlo ok o sea que si lo he pensado le digo que no ajá entonces pues ahí me tienes entrenando con el rockero maldito con Garringo con el centurión como loco toda la semana toda la semana toda la semana es más el sábado no dormí no dormí nomás de pensar la chinga que me iban a dar Tacua continuamos con los saludos para continuar con tu anécdota Pancho Tequila saludos para ambos les envío un fuerte abrazo pregúntale a Tacua que si sabe bailar dicen que tiene dos pies izquierdos dile a Panchito que se acuerde que se acuerde cuando venía de Saltillo que le puse una chinga al potro saludos mi Tacua Willy Herrera que nos sigue en las transmisiones ojalá nos dé la chance de entrevistarlo no hombre si se puede si se puede él tiene unas anécdotas no hombre no no de que nos cuente de las anécdotas Charly García saludos a mi querido Tacua una persona siempre dispuesta a jalar y ayudar a sus ayudar a sus amigos la verdadera mamá de la huicha otro gran amiga que tanto quiero Charly García y pues bueno Arena Pony que viene siendo me imagino que el Destroyer dice saludos y un fuerte abrazo te mando saludos mi Tacua ahí está pues el cariño de la raza Tacua y el aprecio que pues bueno es muy chingón que los mismos compañeros luchadores pues estén siguiéndonos en esta noche bien agradecidos con todos ustedes gracias Pancho Tequila también ya estuvo con nosotros Francisco Whiskey en la segunda temporada y no hombre fue un programa de tres horas y media no tienes plática para los velorios con ese hombre neta está bien cabrón y es que fíjate que lo que tiene mi Francisco Whiskey de que la ventaja de él de que es carismático es buena persona es un chingón una persona preparada preparada su papá su papá y ahí llegaban todos los luchadores imagínate cuántos es lo que te digo tiene plática para los velorios no acabas no acabas te lo juro mi Tacua se llega a la lucha mano a mano contra Damián ese fue en el 2002 en el 2002 se llega a la lucha fíjate cómo andaba que no pensé que me iba a poner tuve que pedir un pantalón un pantalón a un lado prestado para subir a luchar porque o sea me bloqueé vaya me bloqueé yo estaba en entrenar y este me dieron una chinga no está esa lucha no existe no está en redes sociales ni nada lo que pasa es que en multimedia quitó muchas quitó muchas yo tengo muchas fotos infinidad de fotos en revistas pues bueno es histórica si se llega mano a mano nada más y después llegan las cabelleras llegan las cabelleras por por porque yo le pego a Damián ahora tú ahora yo le pego a Damián entonces este hay que aclarar Damián era Damián güey era 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 una estrella no 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 era no yo cuando me dijo este porque ya habíamos tenido la lucha que que este me dejaron todo madreado de hecho traía la cabeza llena de bolas del Kempo el pinche nicho se sirvió con la cuchara grande este y no lo culpo va me dijo eso es para que vea lo que es la verdadera lucha libre aguanté 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 salí bien librado de la primera este cuando se pacta el cabellera contra cabellera este ese día estaba Choker estaba Choker y Atlantis y me dijo Choker yo te entreno atórale pues dije órale ya va porque yo tenía el apoyo de Choker tenía el apoyo de mi profe tenía el apoyo de la gente el público más que nada el público no tienes una idea es que no 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 hay palabras para describir lo que sientes cuando te apoyan no yo creo que casi era un club completo porque o sea en aquellos tiempos todavía se utilizaban los clubs todavía bueno tú siendo de los referees más imparciales el técnico te ganaste al público desde un principio de hecho en el en el en el 2001 en el 2000 finales del 2000 me dieron me dieron un reconocimiento por el refere revelación el primer año que estuve en Coliseo fíjate entonces te imaginas del cuate Guerrero del Apolo de Quino Justicia de del del Tejano o sea no 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 y tengo fotos con todos o sea donde estamos todos de hecho en la lucha de Cabelleras todos subieron a apoyarme me tuvieron que sacar una licencia como luchador porque en la casa de enfrente empezaron a entreparla y Guerrita no sé si usted vive todavía Guerrita un abrazote bien fuerte de don José Martínez Garza no 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 me apoyaron lo que no te das una idea lo que no te das una idea me apoyaron una persona bien accesible sí sí y si llega el día si llega el día de la cabellera este pues mi vestuario acorde a a lo mío mi marino la señora Lila Cabazos fue la que me lo pasó todos se quedaron así joven vaya con el fondo es para que te des una idea yo este me quedé así anonadado y toda la gente toda la raza no mames pues que diste resultados tacua diste resultados este yo creo que el promotor son cosas de las que busca de que los luchadores den resultados y pues bueno este y está el apoyo va este y pues que chingón yo creo que eso se valora eso se valora un chingo lo que la señora Lila Cabazos fíjate que la señora Lila Cabazos era tenía una visión muy buena y un coco que nadie lo tenía hasta ahorita en la actualidad yo no he sabido de una promotora que haría lo que hacía ella ella tenía todo el norte de la república y Monterrey sola tenía una visión y pues le ha dado oportunidad a mucha gente el que no la aprovechara es un problema y me dijo mi profesor Santurión dijo las oportunidades se aprovechan mi tacua y usted la aprovechó que chingón que chingón oye tacua entonces pues bueno ya ya como taco acaba esa temporada en la arena coliseo fallece la señora Lila Cabazos y pues bueno emigras a a otras arenas como el gimnasio Nuevo León primero estuvimos en triple A con con este con el señor Humberto de la Rosa y después sí estuvimos en triple A estuvimos trabajando en triple A ya cuando empiezan otra vez a a este a recaer ahí triple este me mandan a hablar de Financio Nuevo León para para darle servicio del ring para armar el ring y para poner toda la lo que es la publicidad lo agarro y lo me ofrecen referían y lucharon y ahí fue otra 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 época muy buena porque yo tenía trabajo por todos lados tenía trabajo por todos lados o sea luchaba y refería y había que chingarse porque a ver un grupo de luchadores muy chingones sí claro lleno o sea llevabas un paquete desde que empezaba la lucha cualquiera de los referees que estábamos llevaba un paquete fuerte y ahí y ahí no era de que tú quisieras ahí el luchador te escogía a quien quiere no pues a este a este no pues échame el taco a su madre me tocó una lucha una lucha tan fuerte tan fuerte que te lo juro que yo la paré yo la paré ese día era mi compadre Ramón la superparca en contra de Halloween se dieron mi compadre salió con una racauta así en la cabeza con la retina marea del ojo si me dijo que por poco perdía el ojo Ramón si no contó eso este Halloween ya no podía caminar estaba recargado así en la cuerda y Damián sacándole los vidrios de la espalda la calabaza haz de cuenta que estaba así toda sangrada le estuve que parar la pelea la lucha se me contó fíjate para don Ramón me dijo no mi lesión esa de las piernas no fue la peor la peor fue la que el accidente ese el chingazo que le dio este vato y la rajada la cabeza así le pegó no sé si conozcas los botes de cuatro hojas de lata ajá que son así grandes de aceite ah si de acuerdo los que se usaban para impermeabilizar los botes del diablo rojo ándale si me acuerdo que sacaban esas le pegó con esa en la cabeza a mi compadre no yo la tuve que parar me decía no la pares no es que ya no puede ir no no era 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 una lucha que le llaman ahorita extrema extrema antes no antes te la o sea al calor de la lucha era lo que se daba sin necesidad de que no hiciera que extrema ahí se acaban de todo y ahorita pues se le cambió la modalidad pero este cada quien son justos que chulata pues bueno el estar viajando a tantas arenas yo me acuerdo este pues con todas las empresas que has trabajado pues bueno yo creo que infinidad muchas ya no están muchas empezaron muy bien muchas empresas como pues bueno lucha libre VIP que ay tenía un gran futuro enorme lamentablemente bastante y así como empresas que han estado como MDA que también se veía que iba a ser una chingonada y desaparecieron este pues poco a poco se están yendo pues ya ves caos también este empezaron con toda la galleta y mira que es una es una verdadera lástima que inversionistas este yo a veces a veces le echo la culpa al propio luchador al propio luchador porque este no digo nombres pero ha habido somos somos compañeros y saben de lo que estoy hablando este se lo quieren acabar al promotor se lo quieren acabar entonces eh dale oportunidad que crezca dale oportunidad que crezca un poquito y el te va a valorar más pero le quieres encajar la uña y el otro también y el otro también y el otro también se lo acaban y no están las garrapatas si no 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 a todo lo que da a todo lo que da entonces yo estoy de acuerdo que hay jerarquías eh que valores tu trabajo si valóralo pero también checa eh que si tú te sobrepasas de 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 lo que en verdad cuestas entonces ese promotor ya no va a haber trabajo y queremos otra fuente de trabajo si entonces yo bueno es mi forma de ver yo respeto a mis compañeros pero yo digo que si nos portamos un poquito más accesibles va a haber más trabajo así es mi tacua y luego pues bueno llega tu etapa como luchador exótico porque ese cambio tacua tan drástico de verdad este que a muchos se impactó y de repente en invierno se hizo primavera si oye la gaviote que la gaviote oye espérame quien es la gaviote el tacua no wey como wey no wey no y pues bueno se te da este este personaje que pues bueno también ha gustado bastante y muy querido por la gente este personaje salió estamos trabajando en el gimnasio de Nuevo León Memo Valles Coco Beiper y un servidor éramos los millonarios nos toca trabajar con 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 este con Tuntún entonces empezamos a requetear abajo y que me da uno pero de esos que que marca llorarás dime que lo doy vuelo a la mazacuata y fuego híjoteme bien wey dijo es que no se le digo así wey en padre y te das la vuelta y que me ve me ve el licenciado Flores que le mando un saludo un saludo a Alec y luego me dice ya wey porque no juegas de exótico le dije pues ya como no te doy tanto órale no más que no tengo equipos no pues te mandas hacer uno pero empecé a luchar como Miguel Ángelo ok como Miguel Ángelo se acaba el gimnasio Nuevo León por patrocinios que ya no hubo patrocinios entonces me regreso con la orquídea la orquídea empezamos a trabajar de pareja y me empezó que es un trabajo de exótico entonces nos toca trabajar con triple ahí en en la plaza de toros de cadereita y luego me dice Ramiro en paz descanse eh wey Miguel Ángelo no wey soy ejoto la gaviota papas ya está y ahí nació la gaviota nació en la plaza de toros de cadereita órale en la plaza de toros y de ahí empezamos a trabajar la orquídea y yo fuimos a Torreón fuimos a Monclova Laredo Reynosa San Matamoros Ciudad Victoria San Fernando hicimos una época muy buena muy buena con la orquídea que en paz descanse no me digas eso no 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 lo mataron pero lo dejaron vivo lo dejaron vivo un saludo para la buena orquídea la gaviota es descubridora de talentos dice centella pues bueno ya te descubrió a ti wey si si es niña es que no lo descubrí tanto porque está todo peludo pero así como que de repente le hizo así volteó yo le hice así dije no este es puto a mi no me chinga oye Tacuac una pregunta fuera de la lucha libre que te hace llorar Tacuac que me hace llorar fíjate que me hace llorar fíjate que yo es bien bien raro que llore pero este a veces te acuerdas de los hijos te acuerdas de los hijos de mi mamá en paz descanse que este nosotros tenemos teníamos una 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 unión familiar si lo que es con con mi con mi mamá yo con mi mamá tenía que ir dos veces por semana si no cállate no me la acababa con mi mamá me hablaba por teléfono hijo no tengo dinero María si no te estoy pidiendo dinero nomás quiero que me vengas a ver si entonces este a veces me da tristeza y a veces si he llorado si si he llorado porque ya no es lo mismo con los hijos de ahora ya cada quien agarra su rumbo este no valoran lo que tienen no valoran lo que les das y a veces si me da para abajo pero yo ya ya les di lo que yo pude si ellos no supieron valorar o no supieron aceptar lo que yo les di ¿cuántos hijos tiene hasta cuantos? siete siete hijos con la misma ¿ninguno se dedicó a la lucha libre? nada más uno uno nada más pero pues mandilón el wey si es lo mal un saludo para él y pues bueno pues tienes un hijo también con un gran talento también muy querido aquí en Monterrey y pues bueno este pues bueno inició pues bailando el reggaetón ahí con recta de ahí se empezó a hacer bastante no inició antes ah cabrón si él andaba de butarga ok andaba de butarga y era el el doble oficial de 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 regalito ah no mames eh órale y luego ya después se fue con recta a a se metió al gay del reggaetón al gay del reggaetón de hecho pues mi hijo se lo hubiera metido al otro no es porque no lo ganó pero ganó popularidad lo que pasa es que ya le tenían ya le tenían preparado tenía programa de radio y salió en televisión o sea no 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 pero la verdad o sea Miguelito mi respeto es un compañero de mi hijo muy bueno en especial pero mi hijo se lo llevaba eh a bailar se lo llevaba feo o sea claro tenían su 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 carisma pero a mi hijo ya le tenían preparado eh todo y pues le ha ido muy bien nada Miguelito yo creo que conquistó porque la ternura del vato que me demostraba la inocencia si y la taco era este la huicha era más desmadre era más ambientoso que le gustaba el desmadrito entonces este pues si yo creo que Miguelito conquistó por la ternura se cuenta de señal pero a mi hijo pues anduvo con el Cepi bueno no trabajando ajá o quien sabe la mujer también se lo metió el güey este anduvo con Burgos anduvo con este güey uno que me cae bien gordo Poncho de Nigris Poncho de Nigris este anduvo con él también eh pero él dejó de trabajar porque casi por lo regular con Burgos trabajaba los fines de semana ajá entonces cuando él se empieza a independizar pues no le convenía claro entonces pero pues yo digo que le fue mejor así es oye Tacua este pues bueno yo creo que pues bueno ya ya llevamos un buen rato platicando podríamos durar horas y horas platicando contigo de anécdotas y de muchas cosas pero cuál ha sido la mejor satisfacción que te ha dejado la lucha libre la lucha libre fíjate que que para mí en lo personal eh la satisfacción más grande es haber entrado a la lucha libre ok porque no 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 la cambias por nada eh desde el momento de que tú te subes a un ring o sea te transformas se te olvidan las dolencias todo problemas familiares todo 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 mira eh cuando vas a entrenar yo yo en lo personal cuando voy a estar a un ring cuando voy a luchar cuando voy a a entrenar o sea a mí se me olvida todo 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 te concentras platicas en mis entrenamientos cuando yo entreno con la raza no creas que estamos dale no 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 o sea todos van siguiendo a uno a veces soy yo a veces Cometa a veces Poisson todos vamos siguiendo la línea pero platicando tranquilitos paz hágalo esto vamos al otro paz 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 o sea tratamos de que de que el entrenamiento sea menos si claro vaya o sea no 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 claro cuando son principiantes me meto a decirles como sea en la maroma como sea en la mano para atrás como se hace el switch entonces muchas cosas como se hace la planchita tienes que ayudarles pero como por lo largo entrenamos más profesionales eh procuramos o sea de todo su tiempo si todo su tiempo y 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 si haciendo menos el entrenamiento y que 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 con mongol no 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 oye entre los luchadores pues bueno sabemos que también eres eh les impartes tus conocimientos a jóvenes también eh en algún tiempo en los gimnasios en allá en Villajuares este empezaste a pues como instructor de lucha libre a los muchachos este dándoles el conocimiento si nos puedes contar eh que luchadores pues bueno han salido de tu camada mira eh te voy a contar de tu establo de uno de uno en lo personal el primero que salió fue Super Cometa muy bueno Super Cometa este es uno de mis alumnos él se los pegó en los parques y lo me siguió a mí de hecho el que le dio el visto bueno fue Mario el Diluvio yo le vendí un reino a Mario el Diluvio lo tenían ahí por Plutarco y las calles este y ese yo no pude yo iba a salir tarde le digo vete con Mario dile que vas de parte mía me dijo y ¿sabes caer? sí sí se cae pum 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 y me dijo Mario dijo me respeto muy bueno el chavo sí y yo empecé a entrenar en un gimnasio no recuerdo el nombre estaba en tierra propia el Poison el instructor de de boxe ok se me arrimó me dijo oiga ¿qué se ocupa? le dije no más ganas y se me pegó y ahí está mi chavo muy carismático mucho este el ay cómo se llama este hijo de doña Magda yo le decía la gorda ah sí sí cómo no este sí 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 ya me acuerdo el burradito sí sí un saludo para él no me acuerdo el nombre pero también también muy carismático el chavo es que nunca me pagó el güey yo creo yo creo él también es mi alumno un sobrino del chicano el chamaco ay el chamaco Robledo él empezó como Fenix Casanova Junior ajá y ya después se quitó el mote y empezó como como chamaco Robledo de hecho una vez me llevé a al centurión al centurión al hijo del centurión al centurión junior bueno al hijo del centurión sí al gordito a este y lo puse en contra de él a tú por tú no y este vato el hijo del centurión muy bueno también tiene mucho conocimiento en cuestión de muy bueno llaveo contra llaveo este son pues son los los pocos alumnos que he tenido he tenido como unos 10 pues es mi chavo mi sobrino el punk stream el que anda con los reptilianos también es mío este han entrenado varios compañeros por decir el Fenix Casanova de Cadereyta de repente venía el Galileo el Venom pues entrenaba con nosotros el Shakira el Infinito el Coco Viper somos un grupito que hemos estado sacando que chingonería pero pero los buenos los para mí para mí mi orgullo es el Poison y Super Cometa sí definitivamente o sea es que no es que no les quiera pagar lo que pasa es que se van y se me olvida es el pedo sí o sea yo aquí lo traía entonces lo revuelvo y yo pensé que sí les había pagado pero o sea no es por mala leche pero los conocimientos quién se los quita eso que ni que eso se queda en la mente y en el corazón te voy a contar una agota así este rapidita el Poison cuando vio contra quién íbamos y pues no sé íbamos contra los Super Parca el elegido y Tineblas Junior estaba así no pasa nada Poison tres con qué yo siempre le dan los tres con qué o sea mi Cometa pues no se diga mi Cometa a ras de lona ya no se lo come no no son lucha abrazos ese huerco no no ha sobresalido porque no quiere no porque él le da mis respetos para los maestros de llaveo y contra llaveo que les gusta mucho el red de lona pero el que guste este pues ahí está mi Super Cometa cualquiera es con quién me gustaba verlo contra el Titanic pues hayan tan muy bonitos tiros pues no los viste contra el Poison cuando hacía yo ahí a un lado de la Coacha ahí en el Benito unos tirotes que se aventaban de hecho fuimos hasta Reynosa fuimos hasta Reynosa y ahí se aventaron un tiro Tacua lucha libre sin límites ya cuánto tienes con ese concepto Tacua con ese concepto tenemos ya 20 años 20 años 20 años se me ocurrió porque siempre dices en la lucha libre nunca terminas de aprender y dije lucha libre sin límites porque en realidad no tiene límites claro o sea en esta en esta en esta vida a uno que es luchador te topas cada cada rival y cada rival y cada rival y de cada rival aprendes así es es mucho mucho el conocimiento que trae la lucha libre que no alcanzas la verdad Tacua y pues bueno ahorita está en un stand-by la lucha libre estaban en la villa antigua con un éxito impresionante de verdad yo creo que Villacuárez ya tenía años y ya estaba hambrienta de lucha libre si la verdad y me tocó ir una o dos veces a ir a ver tus eventos ahí y no no otro pedo un ambiente verdad 100% familiar y la gente la gente bien contenta contenta prendida todas las edades a mí me gusta ver gente mayor de la tercera edad gente que iba con pues con su silla de ruedas sus simuletas y verlos la satisfacción de olvidarse un poquito de de la enfermedad de los problemas otro pedo otro pedo y el ambiente familiar de que ya se están haciendo se estaba haciendo como una familia que ya todos se conocen y todo ese pedo se saludaban si 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 que chingón te acuerdas fíjate que que yo tengo mucha fe en Juárez ya tengo cerca de 18 años haciendo luchas en Juárez este en todos los los lugares que he hecho gracias a dios nos ha ido bien nos ha ido bien empezamos con con un grupito y terminamos con otro los orientales eran de de mi de mi de mi grupo los orientales el cato con fantasma el com machín mi compadre el maldito el darman o sea todo lo que era la escuelita y ahorita pues como te digo ya ya todos se esparcieron pero lo que era ahorita ahí con américo hay un lado del bancario donde decía antes y ahí es el boom si es el boom la verdad para toda la gente que están si se lucha libre este ojalá nos 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 digas cuando va a haber otra vez función de lucha libre porque me da un chingo gusto leer los comentarios de gente que cuando regresan otra vez si ya estamos ahorita pues estoy porque me den la fecha ya me habían dicho que el 25 pero ya me la cambiaron entonces yo no quiero decir nada hasta que ya sea un hecho para poder ya dar la fecha y el cartel que se va a llevar rivalidades que una rivalidad que tuviste ahí azteca warrior contra el gato fantasma donde reventaron ahí el lugar en la última lucha que tuvimos con los de San Bernabé también o sea mis respetos para Pedro Navajas para Beto Alcalá para todos los que se presentaron o sea dieron el 100% no el 100% el 200% te lo juro o sea es que muchas veces el lugar las personas el ambiente en un chistico o sea te hacen sacar todo lo que traes si la verdad y aparte traen otro estilo allá los del jaguar que vienen para acá y como tú dices es aprender conocimientos y ellos también se llevan el conocimiento de ustedes para allá entonces no todo es puteada o sea sabes que también es luchar y creo que ahí se demostró que pues un Pedro Navajas que también es un luchador muy completo el chavo muy joven el Beto Alcalá que podemos decir completo tanto aéreo tanto a ras de lona y extremo tan cabrones tan cabrones como se la pintan baila el Baby Extreme que también trabajó con nosotros Alberto Ríos entró faltaron dos luchadores que no pudieron ir faltó el Black Spider y no recuerdo quién fue ah el misionero pero entró Venom y entró Coco Viper el regreso de Coco Viper y el regreso del Venom el regreso de Venom entonces imagínate la gente salió contenta y preguntando que cuando regresó al Venom que chingo entonces dejamos dejamos un buen sabor de boca desde que estábamos con Américo que fue cuando se vino la pandemia paramos y ahora que empezamos en Villa Antigua la gente nos siguió yo creo que está mejor no que chula yo te quiero felicitar Tacua por todo ese gran trabajo que has hecho en esta pues bueno ya larga carrera en la lucha libre yo creo que te cambió la vida cambia la vida la lucha libre completamente completamente a veces el conocer lugares que nunca te imaginabas conocer o el tratar con luchadores que nunca te imaginabas conocer o tratar en un vestidor imagínate que para mi mi ídolo este es el último guerrero José ya sabe que le mando un abrazo si nos llega a ver este conocí o sea todos hasta Panther una vez en una ocasión estaba yo cambiándome pintándome para fuimos a un parque de béisbol a luchar y fue Panther y se trajo José dijo mira que te dijo el Tacua era puto oíte dale porque yo 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 le joteaba mucho a Genaro este no hombre te me dice que tú eres puto no y ya me vio que me estaba pintando y fue y se trajo José dijo que te dije que el Tacua era puto no podemos contar tantas tantas anécdotas y de verdad ojalá que esta sea una primera parte para seguir platicando de anécdotas próximamente contigo este yo te quiero agradecer todo el tiempo que tuviste de visitarnos en esta noche y estoy muy agradecido Tacua yo te quiero agradecer también porque pues fuiste parte también importante en la carrera que estuve trabajando como referee y pues también en la promotora el recibir los consejos tuyos las enseñanzas este porque nunca fuiste una persona un referee envidioso como te tocó a ti también me tocó a mí cuando yo entré a la arena coliseo pues estaban los monstruos los referees monstruos ahí este Tejano Apolo Jackie fíjate una cosa bien importante yo entré a trabajar y a los tres meses este el cuate guerrero le dijo a la señora Lila dijo oiga ya suelta el taco no es para primeras y segundas y que me hagan terceras y semifinales ya su mecha pero pero había la confianza de que yo conocía mucha gente porque iban a luchar la escuela entonces cuando yo empiezo a referirles a todos pues ya me sentí un poquito más este más en familia vaya claro pero si te tocan unos que imagínate a mí éramos la camada de referees jóvenes Quique Aguilera el cubano y yo y estaban ya los monstruos de la solidaridad el Jonathan Vitaminas el norteño íbamos me tocaba también acá en Coliseo Tejano este Apolo Jackie iba el señor este el mojado caudalado este Chabelo Gimnasio Nuevo León pues estabas tú estaba el carnicero y estaba también el que me llevó al Gimnasio Nuevo León también el que me llevó el mulato el mulato él fue el que me llevó me vio y me dijo vente para el Gimnasio Nuevo León y me tocó trabajar así como muchos de ustedes sabes que primero iba a Coliseo y luego al Gimnasio Nuevo León y luego a la solidaridad o sea tuve el gusto de trabajar en esas de las tres arenas hasta la monumental me tocó trabajar bendito Dios yo creo que somos de los predirigiados y gracias también a las enseñanzas que ustedes como referis este con trayectoria pues nos nos dieron ese conocimiento cosa que ahorita pues bueno muchos referis jóvenes cuando nos toca trabajar con ellos y les decimos así una un comentario una crítica constructiva dicen ah me pinches vatos amargados puta madre si les hubiera tocado la época nosotros por ejemplo cállate que nos tocaban los monjes diluvios compadres del diablo o sea actor este acá en la solidaridad tú sabes que era otro ritmo de trabajo era tenías que pelártela los hunters o sea de hecho una vez que yo venía de saltillo de luchar este me dijo mi compadre Ramón de Super Parca dijo compadre tres garras le dije pues nomás el pantalón negro Betín dale una camisa al Tacpa porque suba a refriar subimos a refriar el norteño y yo para que no te andes y le dice que vamos a hacer pues el trabajo güey está bueno o sea él que que ya tenía jerarquía él que fue un luchador más chingón que un servidor porque yo a él lo veía al norteño yo estaba chavo unos tiros que se aventaba con Robocop ahí en una arena que se llamaba Las Palmeras era un cine ay güey entonces de esas veces que que te piden que vayas a su madre nomás a refriar la del hijo del santo con la Super Parca imagínate o sea y los chavos de ahora con mis respetos si también yo también digo mis respetos o sea deja que les toque trabajar con un Adolfo me tocó trabajar con Pierrot cabrón imagínate trabajar con ese señor güey imagínate te voy a dar un poquito de lo que me hizo Pierrot Pierrot me pegó con una tapa y la era en la espalda de las hieleras viejas que eran de madera forradas con lámina ajá nomás sentía así era un helito en la espalda ya no me paré no a mí el señor a mí me chingó la quijada me dio me lleva a la esquina y ya ves que te daba el puñetazo y a veces te daba el chingo y aquí así la quijada pum cabrón pues yo sentía calentito pero ya cuando salió el frío no güey pues tenía tenía que comer con popote una semana no 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 el señor era era el señor era ley el señor lo que él veía mal él te lo decía si si te regañaba cabrón y te felicitaba que chingón bueno yo tengo una una anécdota con él y y y te la voy a compartir cuando traen el ring de madero que me me contratan para para armarlo y desarmarlo me enseñó a armarlo y todo pero yo lo empecé a modificar y cuando lo empiezo a modificar que lo dejo al 100 mira yo lo hice pero yo lo modifiqué pero yo lo hice pero yo lo modifiqué chécalo yo lo hice yo lo chequé dijo pinche tacuatecó con madre ¿qué hiciste? dije pues yo lo modifiqué y ya le expliqué todo lo que le había hecho al ring el ring llevaba un resorte más delgado se lo puse más grueso este le puse unas unas como unos bastidores a los triplais y anteriormente estaban los rines así busqué así a él y yo lo dejé parejito parejito dijo mi respeto mi tapu pero para ese tiempo yo ya andaba con garringo con silver con el centurión armando y desarmando rines ajá y de ahí fue como empezó el ring mingo o sea que yo lo modifiqué pero me lo pirateé es como el que tiene la coliseo de Guadalajara la coliseo de Monterrey y la arena México así es no no pues qué chingón qué chingón mi tapu yo te quiero de nueva cuenta gracias gracias por todos estos años al contrario que nos has que nos has entretenido que mucha gente muchos aficionados muchos señores muchos niños han sacado todo su estrés pues el irte a ver tanto como luchador como como referee y pues bueno ojalá que sean muchos años más de de trabajo y que sigas todavía vigente y sigas todavía con el gusto en el gusto del público como te has estado manteniendo Tacua y en esta noche pues bueno yo este me gusta reconocer mucho a a esas grandes personalidades que pues han dejado una historia y una huella a a los aficionados y tanto a mí como persona yo te quiero agradecer Tacua y pues bueno te tengo este humilde pero muy sencillo reconocimiento con todo el cariño con todo el cariño para ti Tacua y este espero lo conserves y lo tengas en un lugar especial ahí en tu casa y pues bueno dice el cotorio luchístico Nyshaw otorga el reconocimiento a José Luis Nero el Tacua por su destacada trayectoria de 24 años de carrera luchística en los encordados nacionales e internacionales poniendo en alto al estado de Nuevo León además de compartir conocimiento a jóvenes valores esto es para ti Tacua y siempre tengo una frase honor a quien honor merece y esto es para ti con todo el aprecio y con todo el respeto y el cariño para ti muchísimas gracias este pues pues más que nada es a la gente porque la gente es la que te hace la gente es la que te levanta o la gente es la que te te empina así es entonces gracias a toda la gente es la que la que me ha tenido aquí la que siempre me ha apoyado de rudo de técnico de promotor entonces este hasta de refere hasta de refere me ha apoyado mucha gente entonces pues esto se lo debo a ellos a ellos que son los que las que hicieron posible que el Tacua siguiera que siguiera la gaviota que siguiera el infierno y a toda la gente que nos apoya yendo a las arenas así es Tacua pásame tu celular porque ya se me acabó la pila acá de la nomás para los últimos saludos ah si sabes que mira quiero mandar un abrazo a mi niña a mi niña Priscila que hoy cumple años no digo cuantos porque después se enoja tiene como 40 este ahí ahí le tengo ahí cerquitas ahí se quedaron ahorita hay una carnita asada nomás que pues yo tenía el compromiso contigo que no iba a hacer nada la última hora que una carne asada y que no se que entonces pues mi niña una abrazota bien fuerte este que te la pases bien y ahorita te me rumbas a la pilingocha porque yo me voy a dormir bueno ahí van los últimos saludos Iván Martínez saludos a los dos que vuelva a ir Pancho Tequila Valentín Salazar manda saludos Chucho Castillo Junior saludos señor Onmitacua dice la orquídea negra saludos Rema Jata Rema Rema Jota Rema Jaja yo también fui tu alumna dice esto te la voy a contar ahorita antes de irnos ah bueno la dices ahorita antes de irnos dice el águila azteca saludos mamá la güera dice saludos a don Márgaro Roberto Gabriel Rodríguez quiero ver un mano a mano entre Átomo y Pantro Junior en Villa Antigua Gregorio dice el Chazam claro que sí también ah como no el Chazam de ahí de la rena solidaridad sí 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 saludos Chicho Castillo un saludo fuerte abrazo para los dos especial para mi Tacua la güera sí gracias por tantas chingas que nos arrimaste armando el ring el hijo del monje negro dice saludos al gran Tacua fuerte abrazo a ambos como no un abrazote muchas gracias y pues bueno agradecido con toda la gente que siguió esta transmisión y vas a contar la anécdota la orquídea la orquídea es que hubo un promotor allá en en la radio Texas que nos quería llevar a luchar él nos pagó para que nos cruzaran por el río ok pero no contábamos con que el río iba crecido pero no sabíamos entonces el vato infló las llantas las cámaras y nos empezaron entonces se lo atamos más para allá porque hay mucha corriente para que nos cruce entonces dice irá a esta rama y se lo ató es un árbol pues ahí vamos o sea está bondísimo y llevaba corriente y volvaba nomás nomás de volada porque repensanle que hay manos a cocodrilos pues ahí vamos rebajo rebajo para el otro lado ay no ay no esa pinche orquídea no no pues nos llevó nos llevó el vato a comprar unas medias a la orquídea ajá mientras para mí porque no traíamos medias pues nos llegamos a la tienda y le pregunta el señor a la muchacha a que quiera unas medias para él y luego la orquídea la saca y le dice al vato si me quedaran amor vamos al vato